Monseñor Paul Richard Gallagher, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, presidió en la Catedral de Valencia la ordenación episcopal del sacerdote valenciano Santiago David Guzmán, nombrado en uncio apostólico en la República Centroafricana y Chato. La celebración comenzó con la procesión desde el Palacio Orzobispal hacia la Basílica de la Virgen para venerar a la patrona. Monseñor Santiago David firmó en el Libro de Oro, acompañado por los obispos, el Cabildo de la Catedral, el Colegio de Consultores y el Consejo Episcopal. La misa fue concelebrada por el Cardenal Antonio Cañizares y el Cardenal Carlos Osoro como co-consagrantes, así como por el Cardenal Rouco Varela, tres nuncios apostólicos y una veintena de cardenales, arzobispos y obispos de toda España, junto con 200 sacerdotes. Durante su homilía, Monseñor Gallagher destacó que la ordenación episcopal tenía lugar en la diócesis natal del sacerdote valenciano y le recordó su nueva misión como embajador del Papa. Embajador del Papa, y serás acreditado como tal antes las autoridades políticas de los países a los que ha sido destinado. Que vuestra relación con la comunidad civil se inspire en la imagen evangélica del buen pastor. El propósito primario y específico de la misión del representante pontificio es hacer cada vez más estrechos y operativos los vínculos que unan a las leyes apostólicas a las iglesias locales. Al final de la Eucaristía, Monseñor Santiago de Vida agradeció la confianza del Santo Padre, la acogida del Cardenal Cañizares y el apoyo de su familia, y señaló su deseo de estar a la altura de su ministerio. La experiencia vivida en estos casi 19 años de nunciatura confirma la invitación del Santo Padre a ser tierra de encuentro, a construir cuantos puentes sean necesarios para superar recelos, rechazos y divisiones, a ser instrumento de paz y reconciliación. Quiera el Señor que por el bien de su Iglesia pueda estar a la altura de tamaña exigencia. Y os encarezco y ruego de corazón a todos vosotros, con quienes he practicado ya el encuentro, la amistad y la misericordia, a tenerme muy presente en vuestra oración, para que en sus manos pueda aportar mi pequeño grano de arena. Durante la liturgia de ordenación episcopal, tras la presentación del nuevo obispo y la lectura del mandato apostólico del Papa Francisco, tuvo lugar la imposición de manos por parte de Monseñor Galaguer y de todos los obispos concelebrantes. Monseñor De Viz recibió el libro de los Evangelios, el anillo episcopal, la mitra y el báculo como signo de su ministerio pastoral. Monseñor Santiago De Viz Guzmán nació en Valencia en 1964. Doctor en Derecho Canónico fue ordenado sacerdote también en Valencia en 1989. Ha sido secretario de las Nunciaturas Apostólicas de la República Centroafricana y de la República del Chad en los Países Bajos y en Paraguay, así como consejero de las Nunciaturas Apostólicas en Egipto, República Democrática del Congo y España.